Yo pienso que aunque él no tuvo su mejor stuff, Michael Nix hizo un tremendo trabajo esta noche, tiró 5 innings, después Luis González entró. Vine en una situación crucial, pasé lleno, solamente le pudieron anotar una carrera. Estuvio un poquito, pero gracias a él salí a salvo, llegué a la victoria, espero que no sea la única que gane. Llevo gracias a Dios 3 años jugando por Asia, he aprendido mucho, me he hecho otro tipo de lanzador. El gran hit de Aaron Bates, el doble contraveja de Centrofear para anotar dos carreras, yo creo que ese fue un momento bien grande para nosotros. He tenido algunas oportunidades en el juego contra Alvarado, en el primer inning, a person third one out, y hit that ground ball en el medio, y luego en el juego con Johnny en el segundo. Así que, si quieres casar en la situación de la RBI lo mejor que puedas, especialmente en el medio de la orden. Y de ahí en adelante, yo pienso que Garzó, Shawn tiró la bola muy bien, después vino Rowe, ante Ryan, a tirar un bateador al zurdo, y después de Monaquillo para cerrar el juego, como más o menos como lo teníamos planeado. Tenemos un récord de 3 y 3 ahora mismo, el récord en realidad no enseña el buen trabajo que han hecho los muchachos. Lo que tiene que pasar no está pasando todavía, pero yo sé que el equipo va a caer en el tiempo. Tremendo trabajo de esos Green Negron jugadas, de primer bate, llegando a base, anotando. Creo que es el part que necesita el equipo, un primer bate natural. Es solo que somos uno, somos una unidad, nos preocupamos por los demás, y trabajamos por los demás, y trabajamos por los demás, y nos dejamos todo en el campo. Es como una familia en el sitio, todos quieren jugar, pero todos también los desean por los demás. Creo que es cuestión de que el equipo ponga el ritmo. Se practicó semanas antes, todo el mundo está ready and in shape, y estamos haciendo un buen papel, el equipo está bien balanceado. Lo vemos que ya todo el mundo ha jugado, y ha hecho el trabajo como se debe hacer. Quizás el récord no lo demuestra, pero nosotros estamos satisfechos, y sabemos que podemos hacer mejor, y ya mismo vendrá la mejora del equipo. ¡Suscríbete al canal!